Te vi, fumabas unos chiles en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, gracias a otra cosa que es vivir, y yo simplemente voy. Te vi, me fui, me fui desde cuando a algún lugar, ya sé, ya sé, gracias a este país, tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Te vi, todo lo que diga está de paz, las luces siempre sienten en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, mal sabés comprender, es un rato no más, tendría que llorar, o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi. Te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi, yo no buscaba a nadie,